Oh, derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria infinita, si la Dios se alabara, hoy se glorificara. Oh, derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria infinita, si la Dios se alabara, hoy se glorificara. Agarra de la mano su hermano y dígale. Como mi ser, como mi ser, como mi ser, te glorificara. Como mi ser, como mi ser, como mi ser, te glorificara. A ver, para allá, para allá, a ver. Todo tu ser, todo tu ser, todo mi ser te glorificara. Todo tu ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificara. ¡A ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá! Como mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificara. ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡A ver, para allá, a ver, para allá, a ver, para allá! ¡Suscríbete al canal!